Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Light y les traigo una receta exquisita de una gelatina de avena y jamaica. Es deliciosa, es súper diurética la jamaica, tiene muchos antioxidantes y la avena es exquisita, baja mucho el colesterol, es muy recomendable. Y a continuación los ingredientes. Y tengo una copa de leche light, en donde voy a utilizarlas para hacer la gelatina. Tengo otra copa de agua natural, más o menos miden como 300 mililitros de líquido. Por una cucharada de jamaica, que la tengo lavada en la flor de jamaica, otra cucharada de avena con un trocito de canela, dos stevia. Una cuchara y media sopera de grenetina y otra cuchara y media sopera de grenetina para la otra gelatina. Y a continuación, el paso a paso. Primeramente tengo dos contenedores para hidratar nuestra grenetina. Entonces lo que vamos a hacer, va a ser ponerle un poco de leche. Y al otro contenedor le vamos a agregar agua. Vamos a agregar nuestra grenetina para hidratarla. Vamos a mezclar. Ahora vamos a poner a la de leche en la otra grenetina y también a mezclar. Perfectamente que quede bien diluida. Y que estén preparadas ya nuestras grenetinas. Muy bien. Tengo una cazolita, vamos a agregar, vamos a hacer primero la de jamaica. Agregamos el agua, nuestra jamaica. Y la llevamos a hervir. Muy bien, ya hirvió. Ahora la vamos a apagar y la vamos a colar. Muy bien, ya la colamos. Aquí tengo aproximadamente tres cuartos preparada ya el agua de jamaica, ya diluida un poquito más en agua. Y completé tres cuartos. Y le voy a agregar el stevia. Y voy a mezclar. Aparte voy a agregar la grenetina diluida, la de agua obvia. Y volvemos a mezclar. La metí al microondas un segundo. Y volvemos a mezclar. Bien amigos, me encontré un moldecito que más o menos quedara a la copa, la deadita, para poderla trabajar. Porque se va a ir hacia el congelador, para que se enfríe rápido. Y aquí vamos a poner nuestra gelatina de jamaica. Más o menos, aproximadamente, que sea la mitad. Y se va a congelar en el congelador, pero que no se pase de frío. Ya que esté cuajadita, la sacamos. Muy bien, ahora vamos a hacer la avena. Que agregamos nuestra copa de leche. Le vamos a agregar también nuestra cucharada de avena, junto con nuestra canela. Y también vamos a llevarla a hervir. Y una vez le agregamos nuestra stevia. Y nos la llevamos a hervir. Ya está herviendo nuestra canela, vean que rica. Le vamos a sacar la canelita y la avena ya está. Ya está nuestra avena perfecta. Ya le sacamos la canelita y ya está. Lo que vamos a hacer, vamos a agregar nuestra grenetina. Y aquí mismo, la vamos a disolver. Y en cuanto la disolvamos, le apagamos y la llevamos a colar. Huele delicioso. Por cierto, llevó stevia y medio. E igual la de jamaica fue stevia y medio. De todos modos, lo voy a dejar anotado debidamente. Ahora nos la llevamos a colar. Y vamos a prensar con una cucharita. Para aprovechar todos nuestros residuos de nuestra avena exquisita. Tratar de que se filtre lo más que se pueda, ayudándonos con una cuchara que quede perfecta. Muy bien. Bien, ya se cuajó nuestra copa. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle la avena. Y llevarla también al congelador. Y así vamos a hacer con nuestra otra copa. Bueno amigos, ya está nuestra deliciosa gelatina de avena y jamaica. Espero sea de su agrado, amigos. Esto es una delicia. Como les digo, está exquisita. No se van a arrepentir. Y queda perfecta. Yo soy Gaby Light. Espero que sigamos viendo mis videos. Se suscriban a mi canal. Para estar juntos viendo estas recetas tan ricas y tan saludables. Hasta pronto. Y muchas gracias. Gracias.